Miren, Nayib Bukele le mandó a poner una fuente a las focas ahí en la plaza del Salvador del Mundo para que las focas se vayan a bañar. Porque las focas no tienen agua en su casa, no les cae el agua y por eso Bukele les ha puesto esa fuente para que se vayan a bañar. Así se burla Bukele de las focas. Esta es la fuente que les puso ahí. Miren, Bukele le anda poniendo lucecitas ahí al parque, a las plazas y a las iglesias también para que se vea como Estados Unidos. La gente no tiene para comer, pero Bukele gastando en luces y gastando en fuentes. Así se burla Bukele de las focas poniendo esas lucecitas, el agua ahí para que las focas se alegren, para que se les olvide que no tienen para comer. Por eso les pone eso ahí, Bukele a la foca. Así se burla Bukele del pueblo salvadoreño. Y veamos, la iglesia católica rechazó ayuda del gobierno. Bukele le ofreció ayuda a la iglesia católica, pero le dijeron de que no, que mejor ayuda a las comunidades pobres en vez de que esté dándole ayuda a la iglesia. Que la iglesia tiene dinero, son millonarios, el Vaticano no ocupa ayuda del gobierno. Y Bukele ofreciéndole ayuda, dinero a la iglesia. Así es, Bukele no quiere ayudar a las escuelas, en los hospitales no hay medicinas, pero sí le quiere ayudar a la iglesia católica. Es un payaso. Yo quiero aprovechar el momento para decir que nosotros no queremos aparecer como desagradecidos, pero en verdad nosotros como iglesia preferimos que no nos ayude, que no nos ayude el gobierno ni tampoco la asamblea en la reparación de nuestros templos o en la decoración de los templos. Es cierto que somos una iglesia con necesidad, pero con el esfuerzo de todos podemos tener bien nuestros templos. Y no queremos que los fondos de legales públicos, los fondos del pueblo, se ocupen. Miren, y las focas están bravas porque rechazó la ayuda este sacerdote. Dice, la iglesia católica le dice al presidente Nayib Bukele que no se meta con las iglesias, que ellos no necesitan de su ayuda. Mal agradecidos. Miren, las focas bravas están, este tipo que publicó ese video está brava porque rechazaron la ayuda de Nayib Bukele. Le dijeron que no se meta en las iglesias, que deje de andar poniéndole luces a las iglesias, pintándolas, que ellos tienen dinero, la iglesia católica tiene dinero para arreglar eso. Pero Bukele como anda quedando como héroe, anda poniéndole luces a todo para hacerle creer que El Salvador es primer mundo, que mejor ayude a las comunidades pobres. Y miren, el burro cuto dice que no va a combatir la corrupción. Dice que no va a combatir la corrupción. Veamos lo que dice. Estos que tenemos ahorita, vamos a apoyar la corrupción, apoyémosla. Y nosotros públicamente nos vamos a comprometer a también apoyar la corrupción. Venga de donde venga y en el momento que sea necesario. Miren, un payaso se equivocó. Le dijo a Claudio Ortiz que ella solo con un iPad podía hablar y él se le olvidó el guión, se le olvidó lo que iba a decir y se equivocó. Yo creo que por error dijo que no va a combatir la corrupción. Se equivocó el burro cuto ahí. Se burla de Claudio Ortiz y él se le olvidó el guión. Son unos payasos. Ven, y la foca aquí no dice nada. Que estos tipos se equivocan. Según ellos son profesionales y se equivocan también. Ah, pero si yo comito un error, ya me están criticando. Así son las focas de Hipócrita. Miren, dice que no va a combatir la corrupción el payaso burro cuto. Y miren, mientras no hay medicinas en los hospitales, Bukele gastando en armas. En las escuelas no hay, a los niños ya no le dan comida. Y Bukele gastando en armas. Dice que ha comprado esa arma para derribar drones. Esa arma es para derribar drones. Bukele tiene miedo que lo espíen con drones, o que Estados Unidos mande drones para espiarlo o algo. Anda paranoico Bukele. Quiere derribar drones de Estados Unidos. Piensa que lo van a llegar a espiar los gringos a Nayib Bukele. Anda paranoico, anda con miedo Nayib Bukele. Que lo lleguen a espiar con drones a su casa. Es un payaso. Nadie se preocupa por el pelele. ¿Quién lo va a andar espiando? Él solo va a ir preso cuando salga de la presidencia. Estas son las payasadas de los diputados y las focas.